Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes, pues les cuento que los partidos políticos que conforman la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo para aprobar una proposición la cual contiene 13 puntos, los cuales reglamentan las sesiones semipresenciales. Este martes en la noche la Cámara aprobó con una alta votación el inicio de las sesiones mixtas entre la virtualidad y lo presencial. Gana la democracia, avanzamos, desde la próxima sesión de plenaria tendremos congreso mixto, congreso semipresencial, algunos congresistas sesionan directamente desde aquí el congreso, otros continúan sesionando vía virtual. El texto aprobado señala que las bancadas deben asignar un vocero por cada cinco congresistas, los que tengan menos de cinco tendrán derecho a un vocero cada uno. Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, recalcó que los servidores públicos están exceptos de restricciones de movilidad. La movilidad no está restringida para ustedes, ustedes son servidores públicos y como tal están exceptuados. De esta manera, la plenaria de la Cámara de Representantes iniciará con el debate que busca darle cadena perpetua a los violadores de niños. Desde la ciudad de Bogotá, informa David Parra.